Hola mi gente, te saluda Ney Cerresco el simpático pasada por aquí para invitarte a un partido solidario por nuestro gran amigo y figura de la selección y de algunos equipos del país, el Nini Cavie. Ya sabes flaco, esto va por ti, te esperamos este 16 de marzo en el Leto Vega en Santo Domingo de Los Áchila. Ya sabes mi gente, date cita al estadio, va a haber grandes premios, grandes emociones, así que exjugadores de la selección y del fútbol ecuatoriano en general, así que grandes figuras vamos a estar ahí. Bendiciones mi gente de Santo Domingo y su alrededor y del país.